Siempre que tú pasas Por mi lado Me quedo lidiando con mi suerte Dime que daño hago con quererte Nena ya no te hagas el rogar Te sientes como algo inalcanzable Con todos eres indiferente No creas que eres invulnerable Algún día te van a hacer llorar No entiendo ni entenderé Por qué te llenas de orgullo Si me tienes a tus pies Ni pienses que el mundo es tuyo Algún día comprenderás Lo poco de tu grandeza Y toda tu soberbia Se convertirá en tristeza Siempre que tú pasas por mi lado Me quedo lidiando con mi suerte Dime que daño hago con quererte Nena ya no te hagas el rogar Te sientes como algo inalcanzable Con todos eres indiferente No creas que eres invulnerable Algún día te van a hacer llorar No entiendo ni entenderé Por qué te llenas de orgullo Ni me tienes a tus pies Ni pienses que el mundo es tuyo Algún día comprenderás Lo poco de tu grandeza Y toda tu soberbia Se convertirá en tristeza No entiendo ni no te hagas el rogar No entiendo ni no te hagas el rogar No entiendo ni no te hagas el rogar Yo no entiendo ni no te hagas el rogar Dime que es mi cabo